Habremos perdido la ley, porque es el basamento de esta iniciativa que la tuvo Esteban Bernal hace más de un año. Y es porque, bien dijo el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, la ley tiene que ser mandatoria. No puede ser que los ciudadanos aceptemos la vigencia de una ley, si es que queremos, y caso contrario, no la adoptásemos. Por tanto, debemos ratificar lo que aquí hicimos en el primer debate y también en el segundo, previo a la aprobación final de la misma. Esto es, que el texto diga, deberán las empresas eléctricas ayudar a los municipios en el cobro de la tasa de basura, como lo hicimos hace dos años cuando se aprobó la ley de los bomberos, aquella que hacía mención, y lo digo con genuino orgullo, iniciativa mía, de que los bomberos puedan cobrar sus bajos emolumentos o valores, tasas o como les llamemos, a través de las empresas eléctricas. Tal como lo dice Esteban Albornoz, sí tienen la capacidad a nivel nacional de cobrar eficientemente. Y hoy, que estamos hablando de la tasa de la basura, no podemos hacer la excepción. Por lo tanto, concuerdo en que debemos ratificarnos en el texto. Para ello requerimos, colegas legisladores, noventa y un voluntades, que espero las tengamos. Porque si la dejamos con aquello de qué podrán, equivale, y voy a hacer una analogía con todo respeto a todos ustedes. Si la ley dice que una persona que va al fútbol podrá pagar la entrada, simplemente no paga y entra al fútbol. Tiene que decir, deberá pagar la entrada, porque si no posiblemente algunos no lo hagan. Y la tasa, la recolección de la tasa de basura tiene que ser obligatoria y mandatoria a través de las empresas eléctricas del Ecuador que funcionan en todas las provincias del país y en muchas otras ciudades que aún no son incluso capitales de provincia. Esa recolección a través de la empresa eléctrica o de las empresas eléctricas van a garantizar el buen uso, cuidado del medio ambiente, atención al ciudadano, limpieza. Por tanto, creo que debemos tener hoy noventa y un voluntades para ratificarnos en el texto original. Estoy de acuerdo con aquello de que la tasa no podrá jamás, jamás, jamás ser indexada al costo de la energía eléctrica, porque si no aquella irá subiendo, si ese es el caso, cada vez. Y eso no está bien. La capacidad de recolección de muchos municipios, sobre todo pequeños, son exiguos. Por lo tanto, que esta ley ayude a los municipios es absolutamente necesario. Eso en cuanto al artículo 60, presidente de la sesión y presidente de la comisión. En cuanto al artículo 63, estoy de acuerdo con el texto del gobierno, el tema de las tarifas preferenciales, que está bien decirlas, y está bien, y la redacción mejora, mejora la vigencia de la ley. Por tanto, espero que con 70 votos nos allanemos al veto del Ejecutivo. Y para terminar, por supuesto, que hemos de hacer el mejor esfuerzo para que esta ley que se inició en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual yo, para mi orgullo, fui miembro, se consolide también con lo que vamos a tratar después en relación a la ley de aviación civil. Apoyo el trabajo de la comisión, felicito el trabajo de la comisión, y espero que votemos en consonancia. Muchísimas gracias, señor presidente.